¿Cómo están chicos? Soy yo, Buti, y el día de hoy les voy a contar una anécdota, una historia que me ponía en el título, la anécdota más aterrada que me pasó, que es cortita pero bastante buena. Bueno, antes de comenzar les digo que se dejen un like, que se suscriban, que ahora este canal ahora mismo tiene dos suscriptores. Y bueno, quiero ver qué tan bien se me escucha. Supongo que se me va a escuchar bien, pero por si acaso voy a dejar acá el micro, como parece que se me escucha realmente bien. Y bueno, empecemos, como digo, ¿no? Esto pasó en el año 2019. Se me está enfocando muy mal a la cámara. Bueno, no sé cómo se se enfoca en la cámara, mía. Esto pasó en el año 2019, no me acuerdo qué mes, fue entre septiembre a noviembre, agosto, septiembre a octubre, por ahí. Y en ese entonces, yo tenía 11 años, y mi vieja trabajaba en una librería, pero no librería, librería, tipo, librería de los que venden cosas para la escuela, tipo, lo que te den la virame. Bueno, y yo siempre solía ir con ella, tipo, solía ir y quedarme, pero me aburría, obviamente. Volía que a mi casa jugando Minecraft. Y ella se iba de las 5 de la tarde a las 8 de la 9, por ahí, 8 y medio, pero me cerraba. Entonces, bueno, una noche, le dije que me quería quedar. Le dije, me prefiero quedarme, me quedo acá con los gatos. Ese entonces yo tenía dos gatos, Luna y Tom, ahora de esos dos gatos queda solo uno, que es Luna que está ahí durmiendo. Le dije, me voy a quedar. Me quedo acá, me quedo jugando al Minecraft, a la compu, no salgo, no hago nada y quedo tranquilo. Eso, bueno, me dejo. De acá hay, como ves, otro dato que es muy importante para esta anécdota. Y es que eres entonces yo tenía un internet pero full peruano, un internet de mierda. Un internet que te dan ganas de romper la computadora. Y todavía he sido teniendo un internet bastante, bastante choto, bastante peruano, bastante, bastante Nienacureí, pero ese entonces era mucho peor. Imagínate que había periodos de tiempo que, por ejemplo, todos los días, un día de por medio, sin falta, de las 5 hasta las 9 se cortaba el internet. No había internet. Y, bueno, me cagaba porque yo justo a esas horas es cuando más suelo jugar con puntos. O sea, bueno, me está rompiendo las pelotas. Mira, no puedo jugar al Fortnite. O sea, bueno, esa noche, justo esa noche se había cortado del internet. Como yo no tengo datos en el celu, en ese entonces no lo tenía. Justamente no podía llamar a vieja. Después ya se había ido, yo estaba solo en casa, no podía llamar a vieja, no podía llamar absolutamente nadie. Me quedé jugando a Minecraft. En ese entonces, la cama está igual donde está. Eso es lo importante. El gato también. La compu estaba ahí. En esa silla, ahí está la compu. Al lado del armario. Bueno, y resulta que esa noche estaba la gata, estaba durmiendo en el gabinete. El gato estaba durmiendo en la cama. Y ya estaba ahí jugando a Minecraft. Minecraft 1.13, 1.14, por ahí no sé qué versión era. Resulta que, en un momento, empiezo a escuchar toques dentro del armario. Ese armario. De este lado, que es donde el gato es así, no sé dónde pudo ver el trabajo, porque es una persona acá de 5 pulgadas, pero bueno, de ese lado sí podían entrar, ¿sí? Se podía entrar. Entonces, yo antes de dejarme yerbo cualquier pelotude, de asustarme, está bien que tenía 11 años, pero tampoco era tan pelotudo, pensé que, tipo, era mi imaginación, que yo estaba flasheando, porque no había internet, porque era mi primera vez, una de mis primeras veces, a veces, si mi vieja, si mi vieja a la casa. Entonces, bueno, habré pensado, qué sé yo, ya estoy, soy yo, alucinando. Bueno, y resulta que después, pasa el tiempo, a los 10, 5 minutos, bueno, a los 5, 10 minutos, escucho, más fuerte todavía, pero ahora venían detrás de la puerta. Y ahí, bueno, yo la primera vez cuando escuché los golpes en el armario, en el closet, flasheé que también estaba alucinando, porque viste que siempre dicen que los animales, como que captan. Tipo, los animales son los primeros que captan cuando hay energías raras o cosas raras. Y bueno, los gatón, ni se despertaban. Estaban durmiendo nomás, no se dieron cuenta de nada. Pero cuando escucho los golpes en la puerta, se me ha temblado la puerta, tipo, había alguien 100% atrás. La gata automáticamente reacciona. Tipo, se pone ahí, se pone directo mirándose la puerta, y el gato peor, porque el gato desde la cama, desde ahí, salta hasta la puerta, salta hasta ahí, por ahí. Y se pone en posición de ataque, no sé cómo se le dice, que los gatos se ponen todo, todo con un ojo grande, viste, que quedan, tipo, o para saltarle algo que está, para saltarle a la presa, qué sé yo, como se pone los gatos. Me voy a poner en cuatro en el piso, para mostrar. Bueno, así estaba. Estaban los dos mirando frente a la puerta, así, amigo. No. A ver, chico, les tengo que ver a la gata. Como decía, me recontra acá de encima, mi primera reacción, tipo, fue, correr, tirarme, abajo de las sábanas, abajo de las sábanas, así, digo, me encapuchaba, todo así, amigo, así, y me quedé así en la oscuridad, hasta que, hasta que era a las ocho y media, pasó media hora, encima, como pasó eso, faltaba media hora, porque nunca mi vieja todavía. Y luego mi vieja, amigo, salí corriendo, le abracé todo, pero, que mal la pasé, esa esa, amiga, te juro, la pasé muy, muy mal. Es una tipo de blog, que más raro me pareció, es que, nunca antes, yo viví en esta casa en 2013, hace diez años ya, nunca me había pasado nada, esa noche pasó eso, pasó eso y, y nunca más me volví a pasar nada en la casa, nunca más, amigo, fue esa noche, en diez años, esa fue la única noche que pasó algo en mi casa, como te digo, me habían pasado cosas ya raras, o por la calle, o por la casa de mi abuela, esa sí tiene unas historias bastante raras, más que nada de mis familiares, que si bien algún día se las cuento, estoy con anécdota en tercera persona, pero acá en mi casa nunca, amigo, nunca pasó absolutamente nada, y después, un par de años después, 2021, por ahí, está lo que yo, por ahí le encuentro un poco de explicación, a lo que fue, no es una explicación lógica, es una explicación lógica, no, hay chicos, puede ser que haya entrado, nadie, porque si entraban a robar, ¿por qué me entraban a golpear la puerta? aparte que no tiene sentido, la puerta de esta no se puede abrir afuera, tipo, la que la entra, no tiene llave, nada, está la llave ahí rota por la puerta, no entiendo, entonces, bueno, resulta que acá al lado, acá al lado, está la renta, es una casa de alquiler, entonces, por año tenía cuatro o cinco vecinos, o más, por ahí, por año, y justo en esa época, en esos meses, se había mojado, una familia de mapuches, los mapuches, full raros, amigos, eran los mapuches, esos que te hacían los, la puerta amigata, me recontra acá, mi boludo, la concha, mi hijo, eran los mapuches, te hacían todo rituales, amigos, todas eran, las recetas, y se ponían así, con un tote, y empezaban, en esa, así, entonces, lo que yo supuse, es que justo esa noche, están haciendo una especie de magia blanca, o ritual o algo así, y que, como la casa está prácticamente pegada, porque la casa de antes, era una sola casa las dos, y después las dividieron, por esta pared, o sea, esta pared, y la pared empieza, al mismo tiempo, es la pared, que se dio el quinchón, el living de la casa, y están haciendo ahí, acá atrás de mi pared eso, y que, lo que invocaron o algo así, por un momento, pasó a mi caso, eso es lo que yo, pienso que pasó, después, cerrar el ritual, pasó, fue esa noche, y después se mudaron, y, porque, se mudaron, nunca más pasó nada, y, chicos, esa es la anécdota, cuando hace entonces, le tenía bastante miedo a los fantasmas, hoy en día ya no, yo no tengo miedo, porque tengo un pensamiento, bastante, bastante curioso, y es que, pues, el fantasma está en tu propiedad, si te pasa un fantasma en tu casa, es tu propiedad, el fantasma normalmente son, minas de vestido blanco, pero es que la gente, tipo, a los fantasmas, que son tipo, en teoría personas muertas, les tiene miedo, porque si era tu abuelo, te trata bien, no sé, invitarlo a ver un partido, tipo, te trata bien, si el fantasma, si es una persona, nomás, ahora si el fantasma es, hincha de racing, y no puede saber, si es un pelotudo, y como decía, el tema de las fantasmas, las fantasmas, normalmente son las minas, o este blanco, es tu propiedad, yo, la veo, la veo, y me la empomo, miro, mira la contra empomo, la historia de mierda esa, dale like, a este, a este, a este, post de facebook, o esta noche, Wanda Nara, la niña que murió, en 1991, y a jalar los pies, y si, se pone mi cama, amigo, tuqui, tuqui, boludo, bueno chicos, esa fue, mi historia, bastante paranormal, así que bueno chicos, nos vemos, espero que la pasen bien, bien de noche.